Y eso es lo que cuesta vestirse como BTS en Friends de Reunión. BTS hizo un cameo en Friends de Reunión, también conocido como The One Where They Get Back Together. Un especial de reunión en 2021 que realizaron de la amada serie de Estados Unidos, Friends. Los siete miembros aparecieron juntos en una breve entrevista hablando de por qué les encanta el programa. Estaban vestidos para la ocasión de celebración, luciendo extra guapos y caros. ¿Qué tan caros son sus atuendos? Esto es lo que cuesta vestirse como BTS en Friends de Reunión. Uno RM, dado que los miembros estaban sentados, los artículos más reconocibles incluyen camisas, chaquetas. Y RM lleva una chaqueta de botonadura sencilla de Prada encima de una camisa blanca lisa. La chaqueta sola cuesta $5,500 dólares. Dos jeans. Jeans lleva un suéter de cuello redondo a rayas de Valentino, Dread Broly, que cuesta $1,395 dólares. Tres Suga. Suga colocó una combinación única de Dior, de un suéter estampado de manga corta sobre la parte superior y un botón oblicuo, que cuesta $1,170 dólares y $1,650 dólares, respectivamente. Cuatro J-Hope. J-Hope agregó algo de color con un suéter multicolor brillante de Dior for Sean por $1,050 dólares. Y lo combinó con pantalones negros rectos de Valentino que cuestan $924 dólares. Cinco Jimin. Jimin combinó un botón de cuadros metálico con una chaqueta de mezclilla, ambos de Sound Laudan. Sus costos individuales son de $850,000 dólares y $1,650, respectivamente. Oh my god, $850,000, perdón, me equivoqué. Es $850 dólares, no $850,000, $850 dólares. Seis B. B lució dos piezas únicas y elegantes de Dior. La chaqueta con collar asimétrico cuesta $2,400 dólares, mientras que la camisa con estampado de remolinos cuesta $1,950 dólares. Siete Jungkook. Sobre una camisa negra, Jungkook vestía una chaqueta de cuero de Prada, aunque es muy similar al de RM. Tiene un precio ligeramente menor por un precio de $4,230 dólares.